Dos hombres quedaron lesionados al ser atacados a balazos en la colonia 10 de mayo. Ubicados en la ciudad de Uruapan, las víctimas fueron canalizadas de inmediato a recibir atención médica. Su estado de salud ha reportado como delicado, a decir, de voces oficiales. El acontecimiento fue en la calle General Roque González, casi esquina con la prolongación Mariano Paredes. Vecinos de la zona, al enterarse de lo ocurrido, solicitaron ayuda al número de emergencias. Minutos después, paramédicos del Centro Jurador de Urgencias Méricas y Protección Civil Municipal llegaron al sitio, los rescatistas les brindaron los primeros auxilios a los ofendidos para luego canalizarlos a un osocomio y ahí quedaron internados. De lo lastimado, los representantes de la ley no revelaron sus generales. En la escena quedaron tirados varios casquillos percutidos para arma de fuego, mismos que luego serían recolectados por los expertos. Los efectivos de la Policía Michoacán y de la Guardia Nacional hicieron diversos patrullajes en la colonia donde todo pasó y por asentamientos aledaños, pero al final de los recorridos no hubo detenciones relacionadas con el evento delincuencial. También los uniformados se acordaron del perímetro en apego a la cadena de custodia.